Bienvenidos a este segundo programa de Primitiv. Hoy estaremos con Narcís Rodríguez en Poco Común, veremos el videoclip de Gopo Pitas, hablaremos con la gente de Cicuta para mí o hablarán entre ellos como puedan y hablaremos de muchas novedades. Adelante vídeo. P-A-I-M-I-G-P-I-M-I-V-I-M-I-V-I-V-I-M-I-V-I-L-O-M-G-L-E-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V. Arrancamos hoy en Primitiv con una novedad rabiosa que nos llega, que es el videoclip de nuestros amigos de Barcelona, Gobo Pitas. Adelante con Fire. 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 A salir por la mañana del portal todo es barro Siempre me he tenido que abrir el paso a codazos Nunca he sabido el diferencial entre lo bueno y lo malo Te estoy buscando para ser contigo No, 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 no En la calle todos tienen cara de mono Quiero escupirte entre los ojos Las cosas se me deshacen entre las manos No puedo seguir el ritmo ni cuando ando Y a las con las moscas con las que hablo Y a las con las moscas con las que bailo Con las que hablo, con las que bailo No lo que ganaré, soy más perra Me engancho a tus piernas y me vacío Las cosas se me deshacen entre las manos No puedo seguir el ritmo ni cuando ando Y a las con las moscas con las que hablo Y a las con las moscas con las que bailo Con las que hablo, con las que bailo Las que bailo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.